Hola a todos soy Juanete Vittel y hoy vamos a ver cómo configurar el famoso cubo 3D de Compice en Ubuntu. Tengo otro vídeo ya hecho pero tiene ya un año y pico largo y creo que ha llegado el momento de actualizarlo vale bien deciros que en mi blog como siempre tendréis toda la información que necesitéis sobre los comandos para copiarlo y pegarlo y así se os hará todo más fácil vais aquí abajo al índice del blog bueno deciros que aquí hay un problema vamos a ver bueno aquí Compice Fusion instalar y configurar efectos 3D de acuerdo y aquí tenéis lo primero añadir los repositorios para tenerlos en la última versión que es mejor vale es muy sencillo no tenéis nada más que poner esto en una terminal y se añadirán la llave incluida los repositorios después actualizamos con este comando y ya podemos instalar que está aquí más arriba los tres paquetes más importantes son el Compice setting manager con este compas con este comando después los plugins extras que son como las ventanas 3d la capa del cubo la reflexión y rotación del cubo el escribir con fuego la reflexión el splash en fin que son más y son importantes lo instalamos con este comando de aquí y después tenemos los un supporter que por lo que se ve ahora mismo no están en los repositorios de Compice y no podemos instalarlo este es el que trae el cubo atlantis de la pecera que es y también la nieve por ejemplo no tiene muchos más no recuerdo ahora mismo vamos que tampoco es que sea muy importante yo creo que en breve lo añadirán pero no estoy seguro bueno pues una vez instalado estos dos de arriba y este sí ya lo tenemos y ya lo han puesto en los repositorios por lo que sea ya tenemos instalado Compice de acuerdo bien lo que iba a deciros del problema si habéis tenido un problema buscad aquí Compice problemas y aquí os lo explico cuál ha sido el problema y su solución vale bueno pues vamos a empezar como siempre abrimos el editor del configurador de Compice del sistema preferencias administrador de opciones Compice config lo abrimos y aquí primero vamos a ver dónde está si lo veo así grande no lo localizo bien así bien lo primero habilitamos los siguientes plugins dentro de la opción escritorio el cubo del escritorio nos dirá que debemos deshabilitar la pared de escritorio la deshabilitamos no hay problema después de girar el cubo lo habilitamos bajamos a efectos y reflejo y deformación del cubo lo habilitamos nos dirá que tiene algunos conflictos le damos a resolver conflictos el nuevo valor para la opción tecla de la opción siguiente imagen de la cima en el plugin reflejo y deformación del cubo está en conflicto con la opción diapositiva siguiente del plugin pues deshabilitamos diapositiva siguiente después en ventanas 3D si lo queremos las ventanas separadas del cubo o sea que no ten pegada ahora lo explicaré después para que veáis la diferencia vale bien pues ya teníamos teniéndolo lo siguiente paso ya esto habilitado es aquí bueno lo tendréis vosotros recién instalado un punto aquí abajo a la derecha vamos a darle al puntero que lo veáis mejor aquí yo lo tengo aquí arriba pues pulsáis donde pone los cuatro escritorios pulsáis con el botón derecho le dais a preferencias y aquí en columnas no en filas ponéis cuatro vale os pondrá dos pues ponéis cuatro en columnas no en filas le dais a cerrar y ya tendréis aquí los cuatro escritorios si por lo que fuera no tuvierais esto o no pudierais hacerlo de aquí que alguna vez ha pasado os subí aquí arriba general y en opciones generales vamos a ver dónde era esto tamaño del escritorio a la derecha del todo le dais aquí la flechita esta mováis por las pestañas y en tamaño horizontal virtual ponéis cuatro el vertical lo dejáis en uno y el número de escritorio en uno también vale bien pues una vez hecho esto ya podemos pulsar las teclas control alt y con ellas pulsadas pinchamos el botón izquierdo del ratón y lo movemos lo movemos ya nos sale que no es el cubo en este caso sale por defecto el cilindro y muy grande o sea que esto hay que configurarlo vale bueno pues vamos por partes primero en el cubo del escritorio bueno vamos si en el cubo del escritorio primero vale aquí tenemos las teclas con lo que se activa el control alt y la flecha de abajo que es DOM es para ponerlo en plano y luego le damos a las flechas siempre con el control alt pulsado le damos a la flecha izquierda y derecha y nos vamos moviendo por el escritorio vale nos soltamos los botones y se vuelve el escritorio que tenemos en medio bien en comportamiento aquí podemos cambiar la aceleración la velocidad y el paso esto yo no lo suelo tocar en la apariencia aquí si la cúpula es lo que hay detrás del cubo o sea el fondo y es importante ponerle una imagen detrás para que quede más bonito pulsamos aquí donde pone examinar bueno antes por supuesto donde pone cúpula aquí lo habilitamos le damos aquí para que se ponga una V aquí para que esté la cúpula habilitada vale le damos a examinar y donde tengamos nuestras imágenes o nuestras fotos o lo que sea vamos a ver donde estaban las cúpulas aquí vamos a poner esta vamos a abrir y ahora pulsamos otra vez control alt botón izquierdo del ratón y movemos y vemos que en el fondo ya nos sale la cúpula vale bien aquí pone cúpula animada si lo habilitamos directamente se mueve la cúpula el fondo a la misma vez que giramos ahora cuando se ponga más cuando ponga más pequeño el cubo lo veréis mejor vale bien pues de aquí nada más que modificar el cubo transparente es para la opacidad cuando no está rotando y cuando está rotando si lo queremos más transparente durante la rotación lo vamos a poner un pelín más transparente para que se vea el fondo lo del medio y las caras opuestas vale así yo creo que está bien y la opacidad durante cuando no está rotando si lo hacemos pues simplemente el escritorio como vemos vamos a ver se nos ha puesto más transparente si vemos las caras del cubo vale esto ya es a vuestro gusto vamos a ver dónde estaba aquí yo esto lo voy a dejar que no se vea transparente y ya está bien nos vamos atrás el siguiente paso es girar el cubo pulsamos girar el cubo y vamos a ver aquí que podemos hacer cambiar aquí está el zoom que es el tamaño el zoom mientras más le da el zoom más se va a alejar el cubo vamos a ponerlo en uno vamos a probar y así yo creo que está bien vale vamos a ver vamos a ver el paso la velocidad la velocidad con la que se mueve yo creo que es la adecuada está bien bien configurado por defecto no hay que modificarlo pero bueno esto todo lo podéis modificar como queráis vale y en los vínculos en girar el cubo aquí en iniciar que es para girar el cubo donde tenemos control alt y el botón 1 que es el botón izquierdo del ratón con el pulsado aquí es donde podemos modificarlo si lo queremos hacer de otra forma pinchando sobre él y por ejemplo podemos poner una esquina y cuando esté en la esquina se inicia en fin hacer cualquier cosa y cambiar los botones aquí del ratón el secundario 2 al derecho 4 suele ser la rueda y ya esto no sé ni para qué está pero bueno son ratones y algunos ratones que parecen aviones bueno pues ya está por aquí vamos a ver qué más girar a la cara a la cara del cubo esto nada rotar cara del cubo con la ventana aquí nada bien le damos atrás y nos vamos al siguiente plugin en efectos que es reflejo y deformación del cubo pinchamos sobre él y vamos a ver aquí en capa del cubo aquí no hay que hacer nada el comportamiento tampoco hay que modificar nada y en la apariencia tenemos las dos caras del cubo como veis fijado tienen logotipos de compis los dos aquí es donde podemos modificarlo simplemente pues este es de arriba la cara de arriba y esta es la cara de abajo vale le damos a nuevo buscamos la imagen aquí en examinar vamos donde tenemos las imágenes vamos a ver un logotipo de ubuntu por ejemplo te gusta un logotipo de ubuntu por este un logotipo de aim aquí no los tengo, veis está el logotipo mira vamos a poner este que me gusta bastante le damos a cerrar y ahora fijaros que no ha salido todavía y es porque tenemos que pinchar sobre él y darle sobre el nuevo que hemos añadido y le damos aquí a subir para que se ponga en primer lugar y entonces ya si lo tenemos aquí como vemos el fondo sale así muy feo con el color así cuando está redondo, si fuera cuadrado el cubo no pasaría nada pero esto se tiene solución simplemente en el color superior del cubo aquí le damos al negro le damos a aceptar y como vemos ya se nota menos la diferencia podemos elegir el color que es más adecuado vale y aquí en el inferior hacemos lo mismo pulsamos nuevo pulsamos la imagen vamos a ver este de aquí que es el que yo buscaba antes lo damos a cerrar lo pinchamos lo subimos para arriba y ya lo tenemos de acuerdo bueno pues esto ya está vamos aquí a la siguiente pestaña reflejos y aquí vamos a modificar el tamaño del suelo esto es ya para cada uno a su gusto el modo de reflejo el reflejo difuso este de aquí es el más común para que veáis la diferencia el reflejo es cuando está con el suelo veis que sale muy gris en forma de se ve de espejo bien pero así el que más se utiliza es este reflejo difuso vale y ahora el tamaño del suelo yo lo voy a bajar abajo del todo para que no se vea ese color grisáceo sino que se vea la imagen como veis queda bastante mejor y la intensidad la voy a subir para que se vea más reflejado el suelo un poquillo más así está bien yo lo dejaré así bien en deformación aquí elegimos el cilindro el cubo etc podemos elegir la esfera y nos saldrá la esfera que todo queda así muy feo porque son diferentes colores el fondo de arriba el fondo de abajo y tendría que ponerlo del mismo color para que quede ahora bien yo elegiría ninguno ninguno que es el cubo y ya vemos que tenemos el cubo perfectamente hecho ¿de acuerdo? vale pues aquí vamos a ver que más podemos hacer aquí nada más ya está le damos atrás el siguiente paso es lo que había dicho antes de las ventanas le damos a las ventanas 3D como vemos la ventana está pegada al cubo y una manera para que se quede mejor es habilitarlo le damos a habilitarlo y ahora veremos como está separada y queda mejor si abrimos nuevas ventanas por ejemplo pues ya queda mejor el cubo ¿de acuerdo? bien pues esto ya está el cubo no hay nada más que hablar más adelante o iré haciendo más vídeos sobre otros efectos también muy interesantes de compis ¿vale? bueno pues hasta otra chau 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 chau